¿Cómo sacar manchas de tinta de la toalla? Las manchas de tinta son las más complicadas de sacarte cualquier tipo de tela. Mientras más se demoren en sacarla, más difícil será de quitarla. En este video te muestro algunos consejos para sacar las manchas de tinta de las toallas. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Sprall para el cabello. Para quitar las manchas de tinta de la toalla, primero pondremos un trapo o otra toalla vieja debajo de nuestra toalla manchada. Luego aplicaremos directamente en la mancha suficiente Sprall para el cabello. Tiene que ser suficiente para cubrir bien la mancha. Dejamos reposar un minuto para que los químicos del Sprall aflojen la mancha. Luego con un trapo limpio borraremos la mancha hasta que salga. Número 2. Algodón y alcohol. Si el Sprall para el cabello no es suficiente para limpiar la mancha de tinta de la toalla, podemos usar una bola de algodón embebida en alcohol. Pasamos el algodón por toda la mancha hasta que salga. Conforme las bolas de algodón se llenen de tinta, las iremos cambiando por bolas limpias. Otra opción cuando no hay alcohol disponible es usar desinfectante para manos. Número 3. Pasta de bicarbonato de sodio. Si la mancha de tinta persiste, podemos usar una pasta de bicarbonato de sodio y agua. Aplicamos la pasta por toda la mancha ayudándonos de un hisopo de algodón. Secamos con un trapo limpio para sacar las manchas. Número 4. Acetona o quita esmalte. Cuando la tinta es muy resistente, podemos usar como último recurso la acetona o quita esmalte. En general, el algodón resiste bien la acetona, pero no está de más hacer una prueba de resistencia. Si la toalla resiste la acetona, humedeceremos una bola de algodón con acetona y secamos la mancha. Cambiaremos las bolas de algodón por otras nuevas según vaya saliendo la mancha. Número 5. Limpiador con oxígeno. Si nuestra toalla tiene mancha de tinta seca o que se hayan secado en la secadora, usaremos limpiador de oxígeno para sacarla. Solo aplicamos en la mancha y dejamos actuar. Enjuagamos y secamos al aire. Número 6. Lejía o blanqueador. Si nuestra toalla es blanca, podemos usar un poco de lejía o blanqueador en la mancha. Es muy importante enjuagarlas rápido si usamos cloro, pues podría dañar la fibra. Cuando la mancha de tinta ha desaparecido de la toalla, lavaremos como lo hacemos de manera habitual, con detergente y agua. Luego dejaremos secar al aire libre para asegurarnos que no hay residuos de la tinta. Número 6. Lejía o blanqueador.